Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. La España de la cohesión. Y del bienestar. Bloque V. Barra diagonal 159. Bloque V. La España de la cohesión y del bienestar. El estado de bienestar forma parte de la mejor España. Los españoles y las españolas cuentan hoy con un estado de bienestar que los protege y garantiza derechos gracias a las decisiones que adoptaron ejecutivos socialistas en los tres últimos decenios. Felipe González inauguró el verdadero trabajo en materia social en democracia. Por su acción política disponemos de pensiones dignas, prestaciones de desempleo robustas, un sistema público de atención sanitaria articulado y moderno o una red de servicios sociales que se extiende por el territorio. El gobierno de Zapatero puso en marcha el sistema de promoción a la autonomía y atención a la dependencia. Subió las pensiones mínimas, amplió el permiso de paternidad a 15 días y creó, por primera vez, el Ministerio de la Vivienda. Los gobiernos socialistas de González y Zapatero sentaron las bases de un sistema de bienestar que hemos seguido, cuidando con mimo durante esta legislatura. Nuestras pensiones, nuestra política de bienestar e inclusión, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales han ampliado desde 2018 su capacidad de proteger y capacitar, garantizando ingresos, promoviendo la autonomía de las personas, luchando contra la discriminación y generando cohesión social. Gracias a ello, España es hoy menos desigual. Estamos creciendo, y lo hacemos de manera justa, sin dejar a nadie atrás, ofreciendo oportunidades con independencia del código postal en que nacimos o residimos. Estamos reparando el ascensor social que el gobierno de Rajoy dejó maltrecho. Seguimos empeñados en construir un modelo de bienestar para todas y todos, un modelo robusto y garantista, que necesitamos blindar para que la derecha en solidaria no nos lo pueda arrebatar cuando algún día vuelva al poder. El listado de actuaciones promovidas durante esta legislatura es extenso. Hemos garantizado el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, revalorizando las pensiones contra el criterio de la oposición de derechas en un contexto de inflación internacional. En el ámbito sanitario, entre otras iniciativas, hemos eliminado los copagos que introdujo el PP, ampliado la cartera de terapias y tratamientos avanzados y aprobado una ley de eutanasia. Hemos apoyado a las familias con nuevos permisos perentes iguales e intransferibles. Hemos protegido a los colectivos más vulnerables con un ingreso mínimo vital. Hemos recuperado las cotizaciones para cuidadoras no profesionales. Hemos luchado con denuedo contra la pobreza infantil, convirtiéndola en un asunto de estado en el que no escatimamos esfuerzos. Hemos aprobado un plan de choque para recortar las listas de espera de la dependencia y la primera ley de vivienda de la democracia. Son muchos y muy profundos los avances que hemos abanderado las y los socialistas, y no son menos los que tenemos en cartera para el futuro. En la próxima legislatura. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 160. Seguiremos la senda que nos ha traído hasta aquí, una senda coherente, de avances en el reconocimiento de derechos y en el acceso a prestaciones y servicios. Los pensionistas tendrán garantizada la revalorización de su pensión. Aumentaremos el montante de las pensiones mínimas. Mejoraremos el acceso al ingreso mínimo vital. Promoveremos la atención a la salud mental, una atención pública y gratuita, y crearemos una agencia estatal de salud pública. Seguiremos ampliando los permisos peréntesis y extendiendo los derechos y la protección de la infancia. Garantizar el derecho a la atención temprana en la infancia figurará entre nuestras prioridades. No dejaremos hasta asegurar que las personas dependientes cuenten con la atención y los cuidados que necesiten en el momento en que la precisen. Y no escatimaremos en inversiones para lograrlo. Hacer asequible la vivienda es el gran caballo de batalla de la próxima legislatura. Hemos incluido la economía social y de los cuidados en la estrategia de un nuevo modelo de crecimiento, impulsando el proyecto estratégico del Plan de Recuperación para la Economía Social y de los Cuidados, con el fin de apoyar la modernización de este sector e impulsar su potencial desde el punto de vista económico y de creación de empleo. Nuestros principios y objetivos son de sobra conocidos. Nos avalan 144 años de historia consagrados a pelear por el progreso social de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.